¿Qué tal mi gente? Bueno, empieza la fiesta con Marta Riesco, con Antonio David Flores y es que Marta Riesco estaba esperando la más mínima, la más mínima. Y mira que no ha dicho nada, os lo voy a poner todo lo que ha dicho él, lo que ha dicho ella y lo que ha puesto en las historias de Instagram que amenaza con hablar. Pero realmente me parece lamentable que por la mínima explicación, que era lo que le exigían un poquito sus seguidores a Antonio David, era un poquito lo que le exigían que confirmara que no está con ella, y que dijera algo sobre su hija, Rocío Flores. Ya por lo visto, pues él ha dicho que su hija siempre, que era lo que yo sabía, lo estaba diciendo en los últimos días, que con que dijera eso ya la gente iba a estar tranquila, que con que dijera Rocío Flores me ha pedido que no hable de ella, que es lo que sabemos, porque ya lo ha dicho en más ocasiones ella, que no la involucren, que ya lo ha dicho ella en más ocasiones. Sabíamos que iban por ahí los tiros, pero bueno, ya habiéndolo dicho nos quedamos tranquilos. Pero lo que no sabíamos es que por esa tontería Marta Riesco iba a explotar, ¿no? Antonio David Flores me da la sensación de que no conoce del todo a Marta Riesco. O sea, sigo flipando con que no se espere, se espera en seguir llevando una relación con ella de amistad, para que la tiene para lo que la necesite, y no sabía que por esa mera tontería ha explotado, ¿no? Bueno, os lo voy a enseñar todo, ¿vale? Los vídeos de él, de lo que dijo ella, cómo se queda retratada, porque decía que no iba a hablar del tema, ni de él, ni nada, que esa iba a ser su línea editorial. Cito palabras textuales, ahora lo vais a escuchar. Y después de esto, le ha servido de excusa, y os lo voy a ir enseñando poquito a poco para que veáis cómo se puede montar una persona en, nada, en 10 segundos, ¿no? Bueno, dicho esto, suscribirse, reventar ese botoncito de las suscripciones, darle like, y sobre todo la campanita, muy importante para que os lleguen los avisos, y bueno, vamos allá, ¿vale? Este vídeo, digamos, que es del directo de ayer, ¿vale? De Lindo de la Marea, por supuesto, un saludito a mi compi. Un extracto, simplemente de lo que dice sobre Marta Riesco, que fue ecuánime, sencillo, no atacó para nada, o sea, nada, vamos a escuchar. La semana, hace una semana y algo, Marta, en su Instagram, anuncia que rompemos. Efectivamente, hemos roto, y es una ruptura sin retorno. O sea, no vamos a volver. Vale, aquí ya nos da la primera información importante, que es verdad que no la sabíamos. Confirma la ruptura, pero sí que es cierto que lo que queríamos saber, porque teníamos la boca detrás de la oreja, que si sigue teniendo el anillo, que si no sé cuánto, que no borren la foto, que me parece muy bien que deje la foto, es decir, eso es un recuerdo que tiene ahí, que a él no le molesta, y bueno, a lo mejor dentro de seis meses, si está con otra chica, pues dirá, la borro, ¿no? Ya no tiene ningún sentido tener fotos aquí de Marta, incomoda a mi nueva chica, ¿no? Pero bueno, eso es lo de menos. La cuestión, no hay retorno. Esto es lo que ella a lo mejor estaba ahí con la cosita de, bueno, y a ver si de aquí una semanita o dos vuelvo otra vez a Málaga con él, ¿no? Y claro, cuando se entera de que esto ya no es posible, ya dice, bueno, me tiré la pata el primer día, pero he intentado ir a arreglarlo por privado, veo que no, ya deja claro por público que no quiere nada conmigo, pues ya vuelvo a acusar a Rocío Flores, ¿no? Ahora lo veremos, pero vamos a terminar de escuchar a Antonio David. Va a tener mi ayuda, mi apoyo, como amigo, siempre, toda la vida. Dos. Si ella no ha hablado, ni yo tampoco he hablado, se especuló, leí mensajes, no, no van a hablar porque es mentira, es, como dijeron, es mentira, es montaje. No, no hablan porque el miércoles sale una exclusiva donde van a hablar. A ver, yo lo de la exclusiva de Antonio David, nada, nada, yo nunca me creyó que él le fuera a dar ninguna exclusiva sobre este tema. Y de Marta Riesco, a ver, me lo puedo esperar, pero realmente, si es honesta consigo misma y con lo que ha hecho en el último año y pico, sí que es verdad que si no ha ido a reality, que si no vende a exclusiva, bueno, quitando la del restaurante donde comieron por primera vez, es verdad que no lo ha hecho y es verdad que no me lo esperaba. Con lo cual, sigo sin esperarlo. Otra cosa es que la semana que viene, Marta Riesco diga, ostras, pues yo me sumo ya al carro, ¿no? Todo es posible con Marta. Bueno, pues Marta ha hablado y quien la conoce bien sabe que no va a hablar. Quien la conoce bien sabe que no va a hablar. Es que creo que Antonio había conocido a una Marta como novia. Que contigo ha estado bien, que ha sido muy cariñoso, que ha sido muy atenta, todo lo que tú quieras, pero no la conoces como, digamos, exnovia o como enemiga, ¿no? Yo no he hablado. He recibido ofertas de directores de revistas para hacer una exclusiva y ya en su momento... Nos imaginamos que han recibido los dos bastantes ofertas. En la conversación di las gracias. De la misma forma expliqué que no. Y todos esos mensajes que he ido leyendo, pues realmente poco tienen que ver con la realidad. Algunos mensajes incluso diciendo hostia, es que no defiendes a tu hija, es que tal, es que cual. Aquí viene la explicación de Rocío Flores, que yo sabía que esa era la explicación, pero sí que es verdad que la gente, no yo, porque yo lo sé, pero la gente sí necesitaba, ostras tío, te partes el pecho por mil cosas y por tu hija no, ¿no? Y ya simplemente con esta explicación queda aclarado, ¿no? Voy a aclarar esto también, ¿vale? Para que ya quede claro también. Rocío desde hace tiempo, mucho tiempo me pidió que no hablara de sus temas personales, que no la defendiera, que no tratara nada absoluto en relación a ella. Totalmente entendible, o sea, lo entiendo. Una vez que lo explica, claro, si no lo explica, la gente sí que es verdad que necesita saber. Y le han pasado muchas cosas a lo largo de este último año y respeté su decisión y lo voy a seguir haciendo, ¿vale? Perfecto. Vamos a lo siguiente, no quiero entreteneros. Vámonos a Twitter. Palabras de Marta Riesco antes de ayer. Y contaros con naturalidad y ciertos aspectos y al final cuando hablas porque hablas y cuando no hablas porque no hablas y he decidido que prefiero que me critiquen ahora por no hablar de eso y hablar de mi trabajo y a los que les interese. Vale, esto era porque el directo de antes de ayer que tenía 900 personas y conforme iba pasando el tiempo se quedó con 600, era porque la gente esperaba declaraciones sobre Antonio David y empezó a hablar de su futuro, de no sé qué, de técnicas paligar y chorradas. Entonces la gente estaba como ah, cual y ella como aquí como que dice en el vídeo que bueno, el que haya venido para Chismorreo no va a haber Chismorreo, no va a haber aquí sangre, no voy a hablar de él, esa va a ser mi línea editorial, ¿no? Cito palabras textuales. A los que no les interese pues estáis todos en vuestro derecho de abandonar el chat, abandonar Instagram, abandonar todo porque va a ser mi línea editorial. Me encanta lo de mi línea editorial. Vale, es decir, Marta Riesco pues llega a un punto que tenía pensado o tenía hablado con él quizás, ¿no? Porque yo creo que siguen teniendo contacto en plan ¿qué pasa? ¿cómo te vas? tal y cual. Una vez que se han calma las cosas seguramente que ella le mandará algo en WhatsApp pues le contestará en plan seco porque lo de la hija la dolió muchísimo y ya está, ¿no? Entonces sí que es verdad que tendrían hablado al terminar seguramente al terminar la discusión última seguramente tendrían hablado lo típico, ¿no? Oye, Marta hemos terminado, ¿vale? Pero que sepas que sepas que yo no voy a contar nada de lo nuestro ni voy a hablar de intimidad de eso queda entre tú y yo ahí voy a tener lealtad contigo y espero que tú la tengas conmigo y ella le diría sí, sí, claro sí, sí, claro si tú no hablas yo qué voy a hablar y esto esta tontería que habéis visto de vídeo de Antonio Navi haciendo la aclaración simplemente de que no está con ella ya no está con ella y no va a volver con ella y sobre su hija Rosío Flores ella le ha pedido que no hable oye, que no, que no que no ha mal metido con Marta Riesco es que no ha dicho nada, nada que no haya dicho Marta Riesco ya antes en Historia de Instagram o sea, es que no ha dicho nada nada malo esto le ha servido para poner un post larguísimo que no os voy a leer simplemente que le están informando de que Antonio Navi acaba de hablar no sé qué, no sé cuánto y ella que no sé si ha visto el directo no lo ha visto se calentó que insisto no sé si ha visto el directo no lo ha visto y la han calentado pero lo único que sé es que la ha liado porque es que pone aquí lo siguiente pues ahora me toca a mí ¿no? Antonio Navi Flores y lo etiqueta Antonio Navi ahora cuando se levante el pobre y diga Dios mío pero que ahora me toca a mí hablar pero yo que he hablado señora hombre nos enteraremos un poco de la película si Marta borra estas historias antes de 24 horas entonces si nos enteraremos de que se arrepiente pero si las historias se caducan ya os digo yo que esta señora habla pero esperarse porque no acaba aquí la historia he visto el directo de Antonio Navi y no lo veo esa tristeza en los ojos que te vi a ti ánimo niña vale esto se lo escriben a ella ha dado el 120% de tu amor y no ha recibido lo mismo en fin bueno perdón por la chapa no sé qué no sé cuánto vale le siguen escribiendo y ella y ella publica no sé si con permiso no ella publica lo que le mandan es decir yo no sé si espero que haya pedido permiso porque si yo le escribo a alguien algo privado dándole ánimo oye yo no tengo por qué no me lo tienen que poner es decir eso es algo privado pero esperarse porque pone siento una vergüenza inmensa y no sabéis cómo me puedo sentir en este momento lo di todo y lo perdí todo pero saldrá adelante o sea es que insiste porque una cosa es que diga ya hablaré no sé qué es lo que va a hablar bueno a lo mejor habla mínimamente también como ha hablado él sí es verdad nos vamos a volver pero sabes la culpa la tiene Rocío Flores bueno dice algo así en plan cinco minutos pero siento vergüenza inmensa y no sabéis cómo puedo sentir en este momento lo di todo y perdí todo pero saldrá adelante pero qué te has hecho ahora y no te preocupes ya me reiré yo vale y aquí esta famosa alianza que que tanto habláis vosotros pero que yo sinceramente esta alianza dos cosas o no se la ha quitado ni para cagar hablando en plata y nunca mejor dicho hablándolo de plata o yo esta o yo esta sortija este anillo lo veo muy deteriorado muy como si tuviera diez años o sea que no sé si al final este anillo se lo regaló o no se lo regaló no sé no es algo que tampoco me preocupa ahora mismo no y no te preocupes que ya me reiré yo pero en qué momento se ha reído de ti o ha hablado mal de ti si creo que ha sido súper respetuoso y si sigo culpando a tu hija ya esto es para mear y no echar gotas y si sigo culpando a tu hija y la etiqueta para que le llegue de todo lo que ocurrió y a ti por permitirlo o sea es brutal esta señora es brutal estaba deseando cuando Navi dijera Marta Riesco seguido de cualquier frase aunque fuera mínima aunque fuera buena que ha sido buena que incluso le ha dicho me va a tener siempre cuando quiera hablar con alguien cuando la va a tener siempre es que no ha dicho nada malo y el de Rocío Flores ni siquiera se ha puesto a defenderla en plan no ha dicho mi hija no cree que hable de ella no hablo de ella lo voy a respetar entonces no entiendo muy bien este cabreo que tiene aquí le vuelven a comer la cabeza y ya no sé sinceramente si ha visto el directo o este clip de Antonio David que es lo único que ha hablado yo creo que no sé sinceramente esta señora a qué se va a dedicar a partir de ahora porque si a mí tampoco me extraña es decir si en alguna ocasión recuerdo el cabreo por el que me bloqueó que fue porque estaban diciendo en su programa en fiesta uno tenía una versión sobre Olga otro tenía otra versión sobre Olga yo me agarro a la de Bea Jarrín que era la que tenía la información directa de Olga que había hablado con ella y yo la comunico en mi directo y ella en directo diciéndome que estoy desmintiendo a su programa digo no no en tu programa no en tu programa hay dos versiones y yo estoy con una de ellas Saúl Ortiz ya sabe que es carrasquista y Bea Jarrín que es representada de Agustín Etienne y amiga de Olga que ha hablado con Olga dice que no ha echado a nadie de casa que no ha hecho al chico ya sabéis entonces me quedo con su versión claro ella enfadada no conmigo no sé qué y ahí fue cuando me bloqueó porque di en directo todo lo que me estaba pasando porque le hice le di a entender le dije claramente oye que estoy en directo me estás haciendo sentir incómodo ¿quieres subir o lo dejamos? y pin y pin y pin bueno sinceramente no entiendo si con esa mera tontería se puso así imaginarse con Antonio David o sea es increíble y lo más raro de todo esto es que Antonio David no conozca a Marta Riesco es decir seguramente quedarían en que no iban a hablar del tema ella le dijo que sí y él por haber mencionado a Marta Riesco aunque sea incluso para bien diciendo que la tiene para siempre y que ya no están juntos y no van a volver para aclararlo ya eso le ha servido para y ahora me toca a mí y además sigo culpando a tu hija flipante flipante bueno pues nada un capítulo más seguiremos seguiremos con estos capítulos y por supuesto en este sentido pues no puede tener mi apoyo Marta Riesco porque creo que lo está haciendo mal y en este sentido por supuesto mi apoyo lo tiene Rosio Flores que creo que es aquí la mayor damnificada y en este caso también Antonio David que digamos que bueno le ha tocado la China en este caso como se suele decir mi gente nos vemos en el siguiente vídeo un saludo vamos a ver